bienvenido a cuánto dinero tiene yo soy sella y hoy veremos a robert downey jr vamos a conocer a cuánto asciende su fortuna cómo la ha ganado sus lujos más excéntricos y los datos curiosos que todo fan debe saber acompáñanos genio millonario playboy filántropo robert downey jr es uno de los actores más conocidos populares y mejor pagados de hollywood incluso sorprendiendo a su alter ego tony stark ya quedaron lejos aquellos días en los que las adicciones de robert downey jr lo habían apartado de las grandes producciones de hollywood era el chico problema de la industria del cine por ello las aseguradoras solían requerir una millonaria fianza a los estudios que deseaban contratarlo y éstos simplemente renunciaban a sus servicios su buen amigo mel gibson fue el primer productor que pagó esa fianza de su propio bolsillo para que robert protagonizara el detective cantante de 2003 la película fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla con un presupuesto de 8 millones de dólares y sólo ganó 338 mil 174 dólares sin embargo robert consiguió terminar el rodaje sin problemas de drogas y fue nominado a un satellite award lo que hizo que otros estudios se interesaran por él y lo contratara de nuevo en 2007 fue elegido para interpretar a tony stark en la nueva película de marvel studios iron man de 2008 que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera desde entonces robert downey jr se ha centrado en el éxito la popularidad y sobre todo el dinero su fortuna se estima entre 260 y 300 millones de dólares puede que eso no sea mucho dinero para tony stark pero es mucho dinero para cualquiera de nosotros al final del vídeo te ofreceremos algunas curiosidades información personal y vamos a conocer cuánto dinero recibió por su participación de 15 minutos en spider-man homecoming no te despegues pero antes quieres saber cómo lo ha ganado pues hemos resumido algunos detalles veamos el neoyorquino robert downey jr es el actor favorito de muchos y menos mal porque sigue entreteniéndonos en más de 80 películas entre ellas chaplin sherlock holmes los vengadores y por supuesto a la saga iron man según la revista forbes ha sido el actor que más ha ganado durante tres años consecutivos a partir de la película de marvel de 2008 y no sólo ha protagonizado películas de marvel y si conocemos su posición en el ranking mundial de millonarios quién será el actor más rico del mundo en 2022 pues una mujer y es la actriz estadounidense jamie hertz con una fortuna de 3 mil millones de dólares seguida del actor indio sharru khan con 300 millones de dólares en tercer lugar está tom cruise con unos 570 millones de dólares seguido de george crooney y robert de niro con unos 500 millones de dólares aproximadamente will smith arnold schwarzenegger y las hermanas olsen están en el top 10 con unos 300 millones de dólares al igual que robert por supuesto hay que tener en cuenta que las listas varían de una fuente a otra pero en general ese es el resumen más preciso vamos a conocer algunas cosas que hace con su dinero en qué lo gasta y cuáles son sus excentricidades más conocidas un vistazo a su patrimonio neto muestra que el actor ha invertido la mayor parte de sus millones en bienes raíces casas en malibú california manhattan beach así como propiedades residenciales y comerciales en vanays y pacific palisades sin embargo han gastado millones de dólares en su colección de coches de lujo que incluyen un ferrari california un audi y un mercedes-benz aquí vamos a ver algunos de sus mejores coches mercedes-benz pagoda se trata de un cupé y pasa presentado en 1963 como mercedes-benz w113 y producido hasta 1971 downy jr habrá pagado algo más de 85 mil dólares por ella audi a 8 según de righteous se trata de una berlina tradicional de audi que se vendió en los años 80 el precio medio actual es de 98 mil 900 dólares karma fisker según gq uk el coche del actor fue uno de los primeros coches híbridos eléctricos de lujo del mundo lanzado en 2011 se estima que el fisker cuesta alrededor de 102 mil dólares chevrolet corvette 1965 el chevrolet corvette c2 es un coche deportivo de segunda generación producido entre 1963 y 1967 y se considera un coche de colección tradicional no sabemos exactamente cuánto pagó robert por él pero se cree que hoy en día vale más de 110 mil dólares audi r8 cabriolet el actor ha sido visto conduciendo este coche en varias ocasiones por las carreteras de california de con un precio de mercado actual de 208 mil 100 dólares bentley continental gt se estima que ha recibido una compensación de 70 millones de dólares por la película de iron man 3 según las estimaciones en 2021 este vehículo se comercializó alcanzando el exorbitante precio de 222 mil 700 dólares nissan gtr un deportivo de alta gama lanzado en 2007 con un coste de más de 113 mil 540 dólares ferrari california t uno de los coches más lujosos rápidos y valiosos en su garage el precio actual es de unos 384 mil 800 dólares estadounidenses robert posee varias viviendas en la zona de los ángeles en 2012 tenía una casa de 4 millones de dólares en santa mónica en 2009 vendió una propiedad de 7 acres en malibú que alberga una instalación deportiva ecuestre por 13.44 millones de dólares también posee una casa en malibú adquirida en 2017 por 4 millones de dólares posee varias propiedades residenciales y comerciales en barnes california una casa de 2.5 millones de dólares en la zona de pacific palisades y una casa en manhattan beach sólo la cartera inmobiliaria de robert está valorada en 40 a 50 millones de dólares por haberte quedado hasta aquí vamos a conocer cuánto dinero recibió por sólo 15 minutos de participación en la película spider-man come coming en la película morren evans downy is that the last donut with red white and blue sprinkles what did i tell you would happen if you ate the last donut with red white and blue sprinkles a little foggy on it but i think it was something like raining down hell fire that's right and here i am without an umbrella i feel a storm growing hold on if we don't play that back i'm canceling the press tour es increíble pero por sólo 15 minutos en spider-man homecoming el actor estadounidense ganó 10 millones de dólares es decir a algo más de 500 mil dólares por cada minuto de su actuación downy jr ganó incluso más que tom holland quien interpretó al protagonista de homecoming a pesar de estas elevadas cifras la inversión parece haber dado sus frutos ya que spider-man homecoming se convirtió en una segunda película de spider-man más taquillera de todos los tiempos recaudando más de 800 millones de dólares en el extranjero antes de finalizar vamos a revelar el top 9 de datos curiosos que debe saber sobre él 1. Robert Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965 sus padres se convirtieron en actores a una edad temprana downy comenzó a actuar en el escenario de los 5 años su madre, Elise, era actriz y su padre actor que inculcaran a su hijo el amor por el mundo del espectáculo Robert creció en Greenwich Village con su hermana Allison 2. Fue reconocido por primera vez cuando debutó en la película de su padre Libra de 1970 3. Robert Downey Jr. empezó a consumir drogas de niño en junio de 1996 fue detenido por exceso de velocidad y se le encontró heroína, cocaína, crack y una pistola descargada el juez le condenó a 36 años de prisión pero cumplió poco más de un año en la cárcel 4. Downey, de 27 años, era reconocido como uno de los actores con más talento de su generación y de la industria en Hollywood tenía fama de ser un hombre problemático con un controvertido problema de drogas 5. Tras su liberación en 2003, Downey Jr. retomó una relación sentimental con Susan Levine una de las productoras de la película Gothica dos años después se casaron y tuvieron dos hijos Eggleston Elias en 2012 y April Roed en 2014 6. Hoy en día Robert menciona regularmente a su esposa Susan como una de las personas a las que consultó y por las que siguió durante su proceso de recuperación y sobriedad total 7. Debido al éxito de la saga Iron Man, Robert se convirtió en el miembro del Hollywood's 20 Million Club este club solo está adierto a los actores que han ganado más de 20 millones de dólares con una sola película 8. A los 10 años estudió ballet en Perry House School de Chelsea, Londres en 2004 publicó el alumno de Jazz The Futurist demostrando que no solo es un actor sino también un versátil bailarín y cantante 9. Por su papel en la película Chaplin recibió el sello real de Inglaterra de manos de la reina Isabel y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades nos puedes dejar en los comentarios sobre quién te gustaría que tratase nuestro próximo video con gusto te leemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!